Señores, qué gusto, qué placer estar aquí. Yo soy el Moreluiz, un shalom bien grande y bienvenidos a nuestra clase número 8 para Shabuqa del Sohra Gatosh, los párrafos 19 al 21. Estamos viendo de Malhut, ¿se acuerda? Con todas las cosas que tiene Dinjuicios, Kefura, estamos viendo de Vaquita Roja y todo este elemento que vimos en la primera parte, ¿se acuerda? De las letras Daleth, Hei, de la Tav que tiene la Resh, la Nuna Resh, abierta, Nuna abierta y Malhut que termina con una letra Tav. Y hemos estado observando que la letra Tav ha estado relacionada con Malhut y con todas esas circunstancias difíciles. Nuestro mundo, entiéndalo bien dentro del Sohra, la Kábala. Malhut es un mundo donde hay todos esos elementos, dolor, Din, circunstancias difíciles, un ticún complicado, todos esos elementos. Esto es parte del paquete. Y hoy día veremos dentro del Sohra un detalle más de la Vaquita Roja. Mira, estamos en el segundo año de lectura y a divertirse. Es la clase número 8 a divertirse y hoy día veremos un poquito más sobre la Vaquita Roja. El Sohra está analizando la Mitzvah de la Pará Aduma, que es la Vaca Roja. Y revella, puedes pasar en nuestro canal y revisar las clases del año pasado. Exactamente, clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para Shahuka. Y lo vas a entrar a nuestro canal, a la Playlist, lo vas a buscar a Clases del Sohra Kadoshi Sefer B. Midbar, año 5781. Tú lo abres, tú vas a tener toda una biblioteca aquí adentro. Y lo vamos a buscar las relacionadas a la Parashah Jukat. Están, después de toda esta serie de Korach, que la hemos leído, exactamente, el Abeniakau, Parashah Jukat. Te vas a divertir con la Clase 2 y 3, porque está hablando de la Casa de Rabí Pinjás, con toda la reunión de sabios, todos esos elementos. Pásalo bien. Esto, una hora mirada sobre la imaginación. Aquí ya va a ser el Abalaje, ¿no? Entonces, ya va a venir hasta aquí toda esta serie. O la Clase número 5, Clase 6, Clase 4, 3, 2 y 1. Parashah Jukat. Y el Sohra dice que la vaca roja ya viene justamente después del incidente de Korach, lo que en sí es algo muy significante. ¿Por qué que es significante? Porque lo que hizo Korach con ese grupo de 250 hombres creó una gran desestabilización energética y espiritual en el campamento. Por eso es que la vaquita roja aparece en este capítulo 19. Entonces, ¿cuál es una también de esas funciones de la vaquita roja? Es lograr equilibrar esta desestabilización energética. La fue producida por Korach y los 250 hombres. ¿Y qué ocurrió con esa desestabilización energética y espiritual? Las personas empezaron a morir. ¿Y por qué? Porque ellas eran rondónicas. ¿Se acuerdan? Que hemos visto en la clase de la Parashah Korach, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después de Korach y aquellos 250 hombres y todo el incidente? Las personas vinieron a reclamar a Moshe Rabino diciendo, Usted ha exterminado el pueblo. Has quitado la vida a nuestros miembros. Mira, gente nuestra. Esto produjo una desestabilización energética. Y no entendieron por qué es que las personas estaban muriendo. ¿Estás viendo lo que son los rondónicos? Esto. No creen que el Eterno cuida todos los detalles. No sabían cómo estaban funcionando las cosas en el mundo espiritual. Y uno de los mitos que vamos a sacar es que la vaquita roja cumple la función de limpiar con sus cenizas, con la aspersión, quien se contaminó por tocar a un cadáver. No, no es el cadáver. ¿Qué está viendo el Sohar aquí? Es la desestabilización energética que ha hecho un tzadik de la tanda de Korach y todos sus 250 hombres. ¿Estás viendo lo que hace la vaquita roja? Ella limpia de esta descompensación energética. Es un elemento espiritual. Físicamente podemos retirar, querer hacer la limpieza y todas aquellas cosas con hacer de ceremonias de circunstancia. Y limpiamos. No, no se quedó limpio. Se necesita quitar esa energía negativa que está flotando en el aire. Y esto solo sale con la vaquita roja. La función de él es trabajar con el lado de la izquierda, con toda la energía, encapsularla y retirarla del escenario. ¿Qué será la vaquita roja? ¿Será el animal? Yo creo que no, porque el Sohar no trabaja sobre la base ni del abate físico, ni de toda la ceremonia hecha en la literalidad del texto. Tenemos un video en el canal que dice que el Sohar dice que está prohibido hoy día ofrecer sacrificios. Y dentro de estos sacrificios sean de animales, humanos, entre de la vaquita roja. Si se construye el Beit HaMikdash y se hace la ceremonia de la vaquita roja. ¡Ay, señores! ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel de espiritualidad queremos llegar? Y con Korah y su grupo de los 250, ¿qué ocurrió? Se le sumó el hecho de que adquirieron una impureza y todo el campamento se contaminó con esa desestabilización energética. El Eterno le aparece a Moshe y le enseña el mandamiento de la vaquita roja. Ya que la vaquita roja tiene el poder de purificar las energías negativas. Y, por supuesto, también hay otras herramientas espirituales para limpiar las energías negativas. Como, por ejemplo, la Ketoret. ¡Pero la vaca roja es más fuerte que la Ketoret! ¡Esto es increíble! ¿Cómo es? ¿Cómo es que se hace? ¿Se lee un pergamino de la preparación de la vaca roja? ¿Cómo es de la Ketoret? Y ahora, mira, ella es más fuerte para la eliminación de esas energías superiores. Mira la Ketoret. El Sogar nos hace recuerdo y nos trae a la memoria que esta vaquita debía de ser totalmente roja. No puede tener ningún tipo de mácula. No puede tener mancha o pelos que no sean color rojo. Tiene que ser 100% roja. 99.9% de rojo no sirve. Y es una sorpresa tras otra. Mira, ella es más fuerte, la vaquita roja, que la Ketoret. Señores, esto es increíble. Esta es la energía que está oculta en el mes de Tamud, en el día 17, dentro de aquellas tres semanas que ya lo estamos captando. Y le estamos utilizando el racín de racín. Una vez más, si yo descubro qué es la vaca roja y cómo es el procedimiento, señores, nos hemos sacado una lotería grande. Y ella es mayor, más eficaz y con mayor poder de acción que la Ketoret. Y para entender de la vaquita roja, haga el mismo proceso de estudio que de la Ketoret. La Ketoret tiene 11 ingredientes. Tiene un texto en el sedur, tiene una preparación, estudia. Hay libros que hablan, pero solo de la vaquita roja no tenemos nada. Entonces, yo tengo que usar el mismo procedimiento, en el caso, este que estamos analizando, para entender cómo funciona. Y aparte de que ella tiene que ser 100% roja, no tienes que tener ningún pelo de otro color, ninguna mácula. No puede tener defectos de nacimiento. Nada de esto de aquí es físico. Todo esto es para que lo logres. Es como si estuvieran dándonos los 11 ingredientes que también hay dentro de la Ketoret. Aquí hay un procedimiento. ¿Por qué no puede tener esos defectos de nacimiento y ninguno de esos otros defectos? Porque nosotros estamos queriendo limpiar la energía de la negatividad. Y estos defectos en sí son una negatividad. Por eso es que su preparación, mira, estamos descubriendo, ella es más delicada que de la Ketoret. Yo no puedo limpiar algo con aquel mismo algo. No puedo limpiar la suciedad con otro producto sucio. Yo no puedo quitar la Gevura con más Gevura. No. Mira, no puedo limpiar defectos con otro defecto. Y tenemos el libro para estudiar sobre la Ketoret, que es una belleza. Tenemos el Sidur, que podemos hacer la secuencia. Todos estos elementos, ¿para qué están acá? ¿O para qué fueron hechos? Para que a partir de ellos yo aprenda la metodología y lo voy a aplicar ahora a la vaquita roja. Porque ella también tiene un procedimiento, tiene ingredientes. No puede contener mácula, no puede contener pelos rojos. No puede tener ningún defecto. Y yo debo de saber cómo mezclar las cosas en el momento del abate. De todo eso no puede preparar a Arón. Tiene que ser el azar. Ahora, Arón no es puro. Él es santo. Todo eso se imaginó. El libro tiene que ser escrito. El detalle tiene que ser expuesto. Mira, esto es la vaquita roja. Ese es el primer proceso. Y ella es más fuerte para la eliminación de la negatividad que la Ketoret. ¿Y por qué no puede tener ningún de sus elementos, esos defectos? Hemos dicho seguramente que él no podía tener ningún pelo rojo. Más que pelo rojo. Ningún pelo rojo es ningún pelo de un color que no sea rojo. ¿Por qué todo eso? Mira, una vez más. ¿Por qué nosotros estamos queriendo limpiar la negatividad? Y esos defectos en sí son una negatividad. Y yo no puedo limpiar algo con aquel mismo algo. Yo no puedo limpiar defecto o impureza con otro defecto o con otra impureza. Si yo quiero sacar los defectos, yo debo de tomar algo puro. Por eso es que la metáfora de los animales que son ofrecidos, ellos no pueden tener defectos. Porque si les tienen defectos, ellos no pueden limpiar del ofertante. Entonces, mi parte animal que voy a ofrecer, yo tengo que primero sacarle el defecto para recién hacerlo aceptable al sacrificio. No puedo venir así como sea y ofrecer mi parte animal y daqui a cinco minutos estamos todos en el mismo problema. Estás viendo el principio de cómo se aplica de la vaca roja a todos los demás sacrificios. Mira, no puedo limpiar la impureza con la impureza. Y otro detalle más. Esta vaca solo será válida si ella nunca fue usada para trabajar. Si tan solo colocar sobre ella el yugo, mira, dejo de chiste, dejo fuego, o en la hora de que se la ve, dice, mira, aquí la podemos ganar mucho dinerito, que ves que es la vaquita roja, la podemos vender por un buen dinero. Pero mira, ella ya no sirve más. Aún se le coloca, mira, por juego, ¿no? Por chiste, por verla cómo queda. Aunque sea para jugar un ratito, ya es suficiente para invalidar a ella como vaca roja. ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo los procedimientos de la misma forma que se describieron los procedimientos de la ketoret, en el Talmud, en el Siduro, y en los libros que hablan sobre la ketoret. Esto quiere decir que esta vaca no puede tener ninguna característica de profesionalismo. Por eso es que un sistema religioso no nos ayuda en nada, porque él tiene esa característica de profesionalismo. Cuando se le convierte un sacrificio en algo que rinde dividendos, se descalifica el sacrificio. Mira, no pudo ser usada para trabajo, para sacarle platita, para ganarse ventajas, para dar honores, nada de esas cosas. Mira, o sacarle la platita a los demás, o ganar platita con ella. Esta vaquita roja se descalifica. ¿Y por qué sucede así? Una vez más, el trabajo es una realidad de este mundo físico, de nuestro mundo de Malhut. Por eso no puedo usar un mismo elemento de impureza que es el trabajo físico para querer sacar una impureza del mundo de Malhut. De Malhut es un mundo físico, es un mundo de trabajo. Y estamos viendo las reglas, estamos trazando los elementos como si fuera la preparación del proceso. Esto se llama, mira, con dos reglas más adicionales, equivalencias de forma. Esta equivalencia de forma, tú lo puedes ver a partir de los 32 principios de interpretación de Torah de Rabiel Eliezer Ben-Yosef Aguelil, sobre la base de la regla número 28, que es el Min-Neged, que es la interpretación por los contrarios, o por el reflejo en la espécie. Estamos utilizando Razim de Razim, lo que se ha adquirido en la madrugada de Shavuot. Y la tecnología siempre es increíble, la podemos usar dentro de las 32 reglas de Rabiel Eliezer, es la número 28, Min-Neged, interpretación a través de los contrarios, también conocida como el reflejo en el espejo. Y a partir de la lectura, mira, puede ser del libro, del estudio de la Ketoret, dentro del SIDUR, pero vas a ver que los códigos aquí no nos van a ayudar, aquí no entran códigos nichens, porque no se trabaja con esa forma, yo tengo que producir un elemento para entender de la vaquita roja. Y observaste, estamos utilizando la energía de Tamuzia desde el Ros, con Cora, y estamos usando esta energía, nos estamos alistando para estas tres semanas que contienen las 22 letras, estamos trabajando con lo que hemos bajado en Shavuot, en la madrugada, y el Razim de Razim, tenemos que hacer funcionar, yo tengo todas estas herramientas, estamos trabajando con Rabiel Eliezer Ben-Yosef Aguelil, de las 32 reglas de interpretación de Torah, las tres reglas de Rabí Ishmael Kohim Gadol, del segundo Benyamig Dash, con los comentarios de Rabí Udash Lag, con los comentarios del Ariya Kadosh, con sus escritos, todas esas cosas que estamos trayendo para entender, estamos formando, haciendo historia con la vaquita roja, vamos a poder transcribir y dar los procedimientos, y no tiene nada que ver físico, mira, estamos en la clase 8, hemos tenido la 7, en la 8 va a venir la 9 y la 10, esta es la primera parte, mira, qué hermosura, repase los conceptos, todas esas bellezas, veas con las clases anteriores, de la vaquita roja, donde se le colocó desde una óptica diferente, con Miriam, porque se colocó con Miriam, y ahora estamos viendo otra, es que esta aquí es la energía de Tamuz, estás viendo este Rosh Hodesh, no es cuestión de aquí, o yo trabajo todo el mes, y lo voy más allá, o hasta AVE, hoy vengo, esa es la energía de Tamuz, o me quedo solo en el primer día, hace 2, 3 días atrás, se terminó el Rosh Hodesh, nos estamos preparando y pensando en el ayuno del 17 de Tamuz, y si yo no me abstengo del deseo de solo recibir, yo no consigo acceder a nada, todo esto de aquí es una linda teoria, nosotros no queremos esto, estamos haciendo historia, con la vaquita roja, señores, un shalom bien grande. ¡Gracias!